En la cancha número 2 del Club Buena Vista, se está jugando el Weekend de Oakland, en San Isidro. Por la tercera categoría, Jorge Santa Cruz, quien está a punto de servir, enfrenta a Martín Centeno. La cancha número 2 del Club Buena Vista, se está jugando el día de la mañana. Se queda corto Centeno. Una devolución, jugándose el segundo set del partido, tres iguales. Santa Cruz sacando 30-0. Muy buena la volea de Santa Cruz. Centeno llegó, pero demasiado forzado. 40-0. Se queda corto con el revés. Y nuevamente Centeno. Santa Cruz confirma el quiebro del servicio. Desde Buena Vista, informase aquí al Sub para Circuito Tenis.